¿Qué tal, estimados amigos televidentes, seguidores de su canal 6 Visión al Sur para las audiencias de los cantones de Girón y Santa Isabel? Estamos iniciando el servicio informativo correspondiente al lunes 26 de octubre de 2020, el último de este mes, el último informativo. Reciban la cordial bienvenida a este servicio informativo de la jurisdicción de Girón. Y el saludo va también a la audiencia en todo el mundo que cada lunes nos sigue en diferentes países mediante la transmisión del Facebook Live de Achillas. Un abrazo grande a todos ustedes. Arrancamos dándoles a conocer que este espacio está conformado por materiales I de informativos o de opinión, F informativos, educativos y culturales y publicitarios, absolutamente todos con categoría A, aptos para todo público. Invitados todos a participar de este servicio informativo los lunes a partir de las 19 horas, día, hora de la transmisión en vivo y directo, para lo cual ponemos a su disposición diferentes opciones. Línea telefónica fija 2275573, mensajes de WhatsApp al 099-990099 o 0984886690 o déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter de Achillas. Envíenos sus mensajes, comentarios, informaciones, fotos, videos, etc. Con el auspicio del mejor servicio de internet mediante fibra óptica, les vamos a dar a conocer los titulares informativos que los desarrollaremos en el transcurso de esta programación. Dos personas heridas dejó un accidente de tránsito en San Martín. El COE cantonal dio nuevas disposiciones para las celebraciones religiosas. En vivo estará con nosotros el concejal Fausto Ávila se referirá a la ordenanza de uso de los espacios públicos. Los municipios están en deuda con la transparencia. Girón no es la excepción. Tres autoridades del cantón Girón aisladas por sospechas de COVID-19. En menos de tres meses, una ganadera de Xataxi sufre un nuevo robo de ganado. Y una joven madre tomó a su cargo toda una familia y una deuda que le puede dejar sin casa. La educación desde casa, sin herramientas tecnológicas, padecen muchos estudiantes. Estas y muchas más informaciones vamos a detallar a continuación. Pero antes, farmacias de turno desde las 6 horas del 17 hasta las 6 horas del 31 de octubre. En Girón, farmacia municipal. En Antonio Flor y García Moreno, teléfono 227-5910. En Santa Isabel, farmacia Cinco Esquinas, en la 9 de octubre y Cañar y Bamba, teléfono 227-1078. Y en la Asunción, Ennis, farmacias de la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. En San Fernando, farmacia San Andrés, en la Manuel J. Calle 12-2 y Sucre, teléfono 227-93-12. Un accidente de tránsito ocurrió la noche del lunes 19 de octubre en la parroquia San Gerardo, sector de San Martín, Grande. Involucró a dos vehículos, un camión tanquero y una minivan. El hecho se dio cuando el automotor liviano, por razones desconocidas, colisionó en la parte posterior del carro cisterna que permanecía estacionado en la vía, dejando atrapados a sus dos ocupantes, manifestaron moradores del sector, que mencionaron también que existía neblina en la zona a esa hora. Personal de rescate de bomberos Girón y San Fernando y también la ambulancia del Ministerio de Salud Pública participaron en la liberación de los dos ocupantes que fueron trasladados al hospital de Girón para recibir atención médica. Policías de tránsito tomaron a su cargo el procedimiento para determinar las responsabilidades. Los integrantes del Comité de Operaciones Emergentes del Cantón Girón, reunidos el miércoles 21 de octubre en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, por decisión mayoritaria de los integrantes, tomaron nuevas resoluciones respecto a las celebraciones religiosas y también analizaron otros casos. En una transmisión en vivo desde el GAT Municipal, el alcalde de Girón dio a conocer lo resuelto. Ustedes saben, la situación de la pandemia todavía no ha pasado, estamos en esta emergencia, hoy más que nunca bajo la responsabilidad personal de cada uno de ustedes y bajo la responsabilidad del COE, como así nos asiste aquí en el Cantón Girón. Por eso el COE de Girón en sesión permanente de este miércoles 21 de octubre, por decisión mayoritaria de sus miembros, entre otros temas resuelve. Uno, con el objetivo de precautelar la seguridad y salud de los ciudadanos y de acuerdo al análisis de lo acontecido en la primera semana de festividades en honor del señor de Girón, y en solidaridad con los familiares que están enfermos, que están postrados y en solidaridad de las personas que han fallecido, y en solidaridad de la persona que con COVID hay que pagar más de 50 mil dólares, y por la solidaridad también de personas que hoy están hospitalizándose en el hospital de Girón. No podemos ser irresponsables si nosotros mañana provocamos una pandemia mayor, ¿dónde está el recurso?, ¿dónde queda la salud de nuestra gente? Con el afán de que estas fiestas no sean más bien un momento de propagación de del virus, sino más bien sea un acto de fe, de amor, de responsabilidad, de oración, hemos resuelto que las eucaristías sean el centro, el culmen, la meta del encuentro del señor, y no las procesiones. Para evitar mayores contagios y peligros de su vida, hemos resuelto que no se den las procesiones antes ni después de las eucaristías. También prohibida la quema de castillos, poetas, globos, traqueos y todo tipo de explosivos, permitiéndose sólo el uso de la pirotecnia fría de manera responsable. En caso de incumplimiento, las autoridades de control procederán al decomiso y sanción a los responsables. Durante las festividades del señor de Girón se amplían las celebraciones de la eucaristía los domingos en los siguientes horarios. Le creo agradecer al Padre Vicente porque habrán los domingos la misa a las 8, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y con ese motivo ya no tendremos tantas personas en una sola eucaristía, sino con el 30% del aforo permitido. Cuatro, autorizar la petición para el desarrollo de la santa eucaristía en la parroquia de San Gerardo en homenaje a su patrono, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido en el COE cantonal. Se prohíbe asimismo todo tipo de procesión previo o posterior de la eucaristía. Cinco, por decisión unánime se niega la petición para implementar la actividad de bailoterapia en el Cantón Girón. De acuerdo a las disposiciones del COE nacional y Ministerio de Deporte, se autoriza únicamente actividades físicas individuales en los espacios públicos. También, seis, se niega la petición por parte de la, pedido por la hermana Miguelina Ramos, rectora de la unidad fiscomisional Agustín Crespo Heredia, para desarrollar el programa presencial de proclamación de los abanderados. No es tiempo todavía de reunir niños y de poner en riesgo a estos inocentes ni a sus padres de familia. Y estas actividades lo recomendamos que se realice mediante el evento de forma virtual. Para el cumplimiento de la presente y resguardando de las medidas de bioseguridad, se reforzarán los operativos con instituciones, con las instituciones de control. Recordamos a los ciudadanos que la emergencia sanitaria continúa, no ha terminado. Ya llegarán nuevos tiempos después de esta pandemia, cuando ya tengamos la vacuna. Ya llegarán esos tiempos que todos anhelamos. Allí no habrá restricciones. Hoy por hoy, por amor a Dios, por amor al Señor de Girón, habrá las eucaristías, no las procesiones, porque su vida es única y no vamos a poner en riesgo. El Código Cantonal Gironense se volvió a reunir este lunes 26 de octubre. Las resoluciones a las que se llegó hacen referencia a la proximidad de las celebraciones del Día de los Difuntos y la decisión de mantener cerrado el Campo Santo, acogiendo las sugerencias del COE Nacional. También se planificó habilitar la calle Eugenio Espejo entre la iglesia y parque central, tomando medidas de bioseguridad, donde se ofrecerá la tradicional colada morada y pan o empanadas, características de esta fecha. Acabamos de tener la sesión normal con el COE Nacional. Quiero agradecer a las autoridades de nuestro querido Cantón. Este lunes 26 de octubre, entre algunos otros temas, por unanimidad, hemos resuelto lo siguiente. 1. Acoger la disposición del COE Nacional, de fecha 22 de octubre de este año, de cerrar el cementerio municipal desde el viernes 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, con el objetivo de minimizar la movilidad humana y vehicular y evitando principalmente las aglomeraciones que ponen en riesgo la salud de nuestros familiares y amigos, a excepción de los sepelios que deban cumplirse. También solicitar a los presidentes de las juntas parroquiales de la Asunción y San Gerardo acoger la presente resolución del COE Nacional y COE Cantonal para precautelar la integridad de los habitantes, en especial su salud. En punto 3, de acuerdo a la reunión de la Mesa de Seguridad, mantenida con el párroco del Cantón Girón e instituciones de control, informamos que las celebraciones eucarísticas del 1 y 2 de noviembre, por motivo del Día de los Difuntos, se desarrollarán únicamente en la Iglesia Matriz de Girón, respetando las medidas de bioseguridad y los aforos permitidos. Punto 4. En el marco de la reactivación económica y productiva del Cantón, se dispone la calle peatonal junto a la Iglesia Matriz de Girón para ventas tradicionales por el Día de los Difuntos. Para ello, se deberá coordinar con el área de emprendimientos del Gado Municipal. Habrá una calle peatonal junto a la Iglesia para que allí, ordenadamente y con las señaléticas del caso, podamos comprar lo que son los pancitos y la colada morada. Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a precautelar la salud, la seguridad de familiares y la propia, ya que países, como bien saben ustedes, de Europa, hoy atraviesan una segunda ola de contagios, lo cual les ha llevado a tomar medidas de confinamiento, es decir, nuevamente están cerrando los espacios, los lugares donde la gente ya estaba volviendo a caminar. Evitemos, queridos amigos, las reuniones sociales, usemos las mascarillas, en especial también lavemos las manos frecuentemente. En la reunión de esta mañana, también se aprobó el proyecto piloto para el retorno de las actividades deportivas de fútbol sala de la CONFA en el Coliseo de Deportes del Cantón Girón, a puertas cerradas y sin público, y también considerando estrictas medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios. Con este mismo orden relacionados al COVID, el jefe político de Girón, Juan Bermeo, dio a conocer el pasado viernes que la Teniente Política de la Parroquia de la Asunción y la Comisaria Nacional de Policía de Girón estarían infectadas de COVID-19, mientras que él a esa fecha esperaba los resultados de las pruebas, siendo alta la probabilidad porque ha estado en contacto con las personas hoy enfermas en los diferentes operativos. Sí, le comentaba a tres cámaras que varios de las personas con las que hemos estado trabajando, en las que hemos estado en inspecciones, en los operativos mantenidos acá en la parroquia de la Asunción y en Lentag, es lo que nos ha puesto en aislamiento, digamos así, por las personas que han tenido contacto y han estado cercanas a nosotros. Es lo que, por parte del Ministerio de Salud Pública, hoy nos tocó a nosotros aislarnos, estamos acá en la comunidad de Lentag mismo. Al principio fue nuestra Teniente Política de la Parroquia de la Asunción, Mary Sarumeño, después fue Sonia Patiño, la Comisaria de Policía, y ahora estamos esperando los resultados, ya ojalá hoy hasta el día de la tarde podamos recibir los resultados, pero sin embargo, varios médicos nos han recomendado que sigamos el aislamiento por el tema de la incubación del virus y, en fin, ya los entendidos sabrán. Ha sido grave realmente, nuestra Teniente Política ya está en gestación, está embarazada, ella ha tenido varias recaídas y hoy se está recuperando ya satisfactoriamente. Sonia, ella se encuentra aislada, está en su domicilio en el Cantón Girón. Ella ha tenido más o menos unos dos encuentros medio complicados, sí, pero se encuentra ya, ya estamos bien. Lo que han dicho los médicos es que están saliendo ya del tema de la enfermedad y no hemos necesitado de oxígeno ni todavía de internarnos ahí. Y podríamos reactivar las actividades del día lunes, de no ser el caso, el día lunes estarían ya las personas encargadas con comisión de servicios, tanto la jefatura como la comisaría. La Tenencia Política de la Asunción está encargado, el Teniente Político de San Gerardo, el señor Stalin Alemán, él está cumpliendo a su vez allá en la parroquia de la Asunción, también sabiendo de que el secretario también de la Tenencia Política también está con aislamiento obligatorio. Si es que este lunes no damos ya las nuevas tomas de muestras negativas, estarían encargados ya tanto San Isabel como San Fernando del Cantón Girón. Dentro de los familiares, al menos aquí en el sector de Lenta, están alrededor de nueve personas o su residencia está en el sector de Cataviña, en el sector de la Unión, entonces por eso no han reflejado los datos acá en Girón. En la Asunción tenemos los dos sospechosos que pusieron, pero a pesar de eso el problema es que se han realizado las pruebas en laboratorios particulares y no han reportado al Ministerio de Salud Pública. Lo que han hecho ellos es aislarse voluntariamente y están con tratamiento, digamos, con médicos particulares. Me he realizado algunas pruebas, entonces la rápida, la que centrifugan la sangre, me he hecho la prueba de esputo y también me he realizado la prueba PCR. Estoy esperando ya los resultados de esa prueba porque sí me ha preocupado como más porque la mayoría de las personas con las que hemos tenido contacto son casos positivos ya y nosotros no queremos poner ni en riesgo la salud de uno, de la familia y peor aún de los ciudadanos que acuden hacia las oficinas nuestras. El sábado el jefe político nos envió un certificado médico en el cual indicaba que la prueba de COVID-19 a él realizada habría dado negativo. Señaló además que mientras dure el aislamiento los espacios serán cubiertos, los espacios de las autoridades serán cubiertos por autoridades de los cantones vecinos. En el caso de la Comisaría Nacional de Policía, este martes el doctor Diego, bueno no tenemos la información del apellido, quien es comisario de San Fernando atenderá en Girón. El teniente político de San Gerardo Stalin Alemán en cambio se encuentra supliendo en la parroquia de la Asunción. El jefe político de Girón asegura que existen más contagios en Girón que los que se publican oficialmente, tanto en los datos del Ministerio de Salud Pública como los del COE cantonal de Girón, debido a que muchas personas se realizan pruebas particulares e igualmente el tratamiento es de manera privada. Por lo tanto, al desconocer el dato del Ministerio de Salud no refleja en las estadísticas. Y los últimos datos oficiales que al momento contamos sobre los casos de Girón fueron enviados por el Ministerio de Salud Pública el día sábado 24 de octubre. En este se publica que en Girón a la fecha, el sábado, se han contagiado 63 personas y 56 se han recuperado, es decir, están 7 activos. Mientras tanto, en Santa Isabel existirían 220 casos positivos y 186 recuperados, dando un número de activos de 34. Reiteramos, estas son las cifras del Ministerio de Salud Pública, las cuales, como hemos conocido durante toda la pandemia, distan mucho de la realidad de cada lugar. El COE de Girón no ha dado datos oficiales respecto a esta semana. Sin embargo, se conoce que habrían 70 casos, de los cuales 59 están recuperados y 25 personas en cerco epidemiológico. Por ello, el llamado al cuidado personal es urgente. En su cuenta de Facebook, el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, Jairo Naranjo, ha anunciado que a partir de este martes 27 de octubre, se restablece el servicio de transporte de pasajeros de la Compañía de Transporte San Fernando en las rutas San Fernando-La Asunción-Cuenca y Cuenca-La Asunción-San Fernando. En todos los turnos habituales, decía el comunicado. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, estaremos conversando en vivo con el concejal Fausto Ávila. Alrededor de siete meses es que vamos a retomar nosotros también con las entrevistas presenciales y en vivo aquí en los estudios de Girón TV. Ya volvemos. En la planilla de septiembre está el consumo de marzo-agosto, tanto del 2019 como del 2020, para que comparemos. También incluye el estado de cuentas del mes vigente más la primera cuota de diferimiento que es lo que usted tendrá que pagar. Y también está justito lo que el gobierno asumió. Paguemos nuestras planillas eléctricas para evitar suspensiones. Paguemos lo justo, nada más. Sembramos futuro. El planeta no se detiene. La sociedad avanza. La población tiene nuevos retos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón se adapta a la dinámica global para que usted, además de nuestros beneficios financieros, ahorre tiempo con comodidad y seguridad. A nuestra acostumbrada buena atención, agregamos el servicio virtual. El servicio virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón cumple con altos estándares tecnológicos y de seguridad para que realice sus operaciones crediticias con agilidad y sin complicaciones. Acceda al servicio en www.coaggirón.fin.es. Regístrese, valide sus datos personalmente en cualquiera de nuestras agencias y listo, ya puede beneficiarse del servicio virtual. Descargue gratuitamente en su dispositivo móvil la aplicación del servicio virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Contáctese con nuestro servicio al cliente, 2276-592 o mediante nuestras redes sociales. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda, somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre, teléfono 2270-743, en Girón, Bolívar y Córdoba, teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. INV Metals Estamos de retorno y vamos a conversar con el concejal Fausto Ávila sobre la ordenanza del uso de la vía pública. Como decíamos antes de la pausa, estamos retomando las entrevistas presenciales, obviamente tomando todas las medidas de seguridad recomendadas, guardando el distanciamiento que nos profesan las autoridades y todos quienes tienen conocimiento de estas situaciones. Entonces, con estas consideraciones nosotros vamos a empezar y de inmediato a conversar sobre la ordenanza que hemos propuesto el conversatorio en esta noche sobre el uso de la vía pública. Fausto Ávila, bienvenido. ¿Cómo avanza esta ordenanza? ¿Cómo está el momento? Gracias, estimado Eloy. El saludo cordial para la amable audiencia de Visión Azur de Girón TV. Primero, debo dar como antecedentes de que esta ordenanza ya existe. Esta ordenanza de uso de la vía pública data del año 2006 con una reforma en el año 2007. Y también como antecedente para la ciudadanía contarles de que en la administración 2014-2019 el técnico de la unidad de tránsito solicitó una renovación por dos oportunidades. Nunca, el alcalde nunca dispuso que vaya a consejo en ninguna de las oportunidades. Tampoco llegó a la comisión de legislación que tengo a bien de ser el presidente durante todo este tiempo que llevamos trabajando como funcionarios, como concejales en la comisión de legislación. Y finalmente en esta administración 2019-2020 el señor alcalde dispuso que esta ordenanza pase a la comisión de urbanismo y obras públicas. Yo entiendo y realmente no he conversado esto con el señor alcalde, pero yo entiendo de que nunca él le dio trámite a la petición del técnico de la unidad de tránsito porque estaba pendiente un plan de movilidad. Y efectivamente esta ordenanza obedece bastante a la actualización o a ese plan de movilidad. Entonces eso amerita, dentro del plan de movilidad hay algunas disposiciones, eso ameritaba una, 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 en este caso una modificación, una actualización de esta ordenanza. Esta ordenanza que está compuesta por ahora de 62, 63 artículos, más disposiciones generales y disposiciones transitorias, está aprobada ya en primer debate. Se ha procedido a dos instancias de socialización, una con lo que es el sector del transporte y otro con lo que es la ciudadanía en general. Lamentablemente no se pudo hacer abierto por esta situación todavía de la prohibición de tener más allá de 25 personas como ente pública. Pues tenemos que justamente dar el ejemplo en este tipo de eventos. Más bien se hizo vía digital y con presencia de algunos dirigentes. Justamente en relación a las invitaciones, bueno hay mucho material que cortar podríamos decir en ese sentido sobre el uso de la vía pública. Usted nos manifiesta que la ordenanza es de 2006, sin embargo hemos podido ver que existen inconvenientes. Y siempre, no, Giron no es que solamente aquí, en todo lado existen inconvenientes sobre esta situación del uso de la vía pública. Otra situación que usted nos manifiesta, fueron invitados, dice, el sector del transporte y en otra instancia la ciudadanía, a la cual no asistió la ciudadanía sino más bien muchos representantes también del transporte. Bueno, o sea, como que hay bastante privilegio al transporte y a otros sectores de la sociedad, que también productivos, comercios, restaurantes, turismo, todo esto, como que no hay tampoco un apego hacia este lugar. ¿Estamos confundidos o no, Fausto? A ver, en la primera instancia se invitó específicamente a las 13, 14 empresas de transporte, de distinto transporte que hay en nuestro cantón. A la segunda instancia se invitó a los dirigentes barriales, a los presidentes de las juntas parroquiales y a los dirigentes de tres comunidades, que son las de mayor conglomeración, las que tienen ya no vías urbanas, pero se asemejan a vías urbanas, que es Lenta, que es Santa Mariana y Zapata. No se invitó al resto porque, en definitiva, repito, si es que íbamos a ser así, tendríamos que haber hecho una tercera socialización y sobre todo porque hay un solo artículo que contempla a todo el cantón y más generalmente en las vías o espacios públicos que efectivamente hay más en el centro cantonal y en estas comunidades un poco más de mayor conglomeración. De esa manera se pudo hacer la invitación, estimado Eloy, que personalmente también lo coordiné con la directora de planificación y de allí, pues ya, lastimosamente, no tuvimos la presencia de algunos dirigentes, sobre todo en la socialización, que estaba dirigido a la ciudadanía. Y efectivamente, como usted manifiesta, es una ordenanza que trae algunos, más que contradicciones, más bien algunos inconvenientes de aceptación de parte de la ciudadanía. Sin embargo, por lo menos un ejemplo que lo tengo muy presente, en el año 2009, entre el año 2009 y 2010, el comisario hizo, entre paréntesis, entre comillas, perdón, una limpia de la García Moreno. Es justamente cuando se estuvo haciendo un perfecto y una precisa funcionalidad, o más bien puesta en práctica, de esta ordenanza. Lamentablemente, desde ese tiempo hacia acá, ha venido de más a menos el control. También hay un, hay un, hay un, de intermedio, hay un proceso donde el comisario ya no puede hacer específicamente todo el control. Desde el año 2018, hay la figura ya de instructor público. Entonces, y un poco antes, el comisario, hay que decirlo, no solo el comisario, sino todo el departamento de control, pues, y en sí, el departamento como de control, no tenemos una buena capacidad de control en el GAN municipal. Sin embargo, con esta nueva ordenanza, con la funcionalidad ya del instructor municipal, esperamos que esta ordenanza pueda venir a poner bastante orden en nuestras calles. Se hablaba dentro de esta ordenanza de que se intenta poner también ya unos espacios tarifados en ciertos días, bueno, ya vamos a comentar al respecto. Y es verdad, existe bastante preocupación en muchos sectores, puesto de que existen incluso conflictos entre dueños de comercios, hablemos de la García Moreno que se manifestaba, en el centro cantonal, en las áreas adyacentes al parque, en la calle Antonio Flor, cerca de la cooperativa Señor de Girón. Por poner ejemplos, todos necesitan espacios. El comercio dice, no tengo a dónde llegan mis clientes. El restaurante dice, no pueden llegar mis comensales. El área turística dice, no, viene un turista, no tiene dónde parquear, se va y no ha hecho un recorrido ni nada de esta situación. Y también están los transportistas que reclaman incluso más espacios de lo que ya están concedidos una gran cantidad dentro de la ciudad de Girón. Ocupan muchos espacios, bastantes, las cooperativas de transporte. A ver, por partes, lo que usted decía primero, el sector tarifado. Bueno, esto, en términos generales, la ordenanza que estamos actualizando ahora, en no menos del 80%, es la misma del año 2006, con puntualizaciones precisas, sobre todo por la actualización o por el plan de movilidad existente, temas, bucetas, por ahí algunos temas que no han estado insertados, como señalización, temas como de las pantallas LED, de ciertas publicidades en espacios públicos, que no estaban determinados, y algunos otros casos. Pero el 80% es la misma ordenanza. Asimismo, en el aspecto de la ocupación de los espacios por las empresas de transporte, está una parte concreta, determinada para ellos, es una réplica de la ordenanza del año 2006. Algo justamente que se inserta, no está en la ordenanza del año 2006, que los espacios privados, llámese restaurantes, llámese cualquier empresa privada, pueda ya acceder a un puesto ocasional al frente de su negocio, para tener una especie de parqueo para sus clientes. Eso no estaba en la ordenanza del año 2006, ahora sí está insertado en esta ordenanza que pretendemos y esperamos aprobarla en este año. Bueno, lamentablemente, ahí hay un tira y jala, hay que llegar a un acuerdo. El GAR municipal es la entidad que tiene que regular, es la entidad que tiene que controlar. Lógicamente, ahí va a haber una articulación de intereses entre la parte pública, digamoslo así, porque los que brindan el transporte, hay algunos que son privados comerciales y otros que son estrictamente públicos, y también la empresa privada, que son los dueños de los negocios, los que están al frente de la vía. Hay algunos pedidos, sobre todo en la García Moreno, mínimo puedo hablar de unos dos o tres pedidos de espacios privados que requieren un espacio de estacionamiento para los clientes. Vamos a ver qué sucede. También en la ordenanza se habla de estacionamiento tarifado, esa ya ha hablado en el 2006. Vamos a ver si es que podemos, yo por lo menos, ya una opinión particular, más allá de lo que diga la comisión y de lo que disponga el consejo, me parece que Girón sí amerita, por lo mínimo, los días feriados de cierto estacionamiento tarifado, no en todo el cantón, pero sí en ciertos espacios. Hablemos dentro de la ordenanza, algo se manifiesta también, espacio para el GAT municipal. El GAT municipal también es un ocupante de muchos espacios alrededor del Parque Fausto. Hablemos que a lo mejor funcionarios del municipio, no menos de unos 20 vehículos diariamente ocupan los espacios en el centro cantonal. Y son vehículos que pasan mínimo ocho horas, impidiendo también que otras personas turistas, como decíamos, la gente que llega a comprar, pueda hacerlo. Entonces también el municipio también tiene sus privilegios en demasía aquí en este sentido. Tiene una bahía el municipio, al frente del municipio, hacia la calle García Moreno, y son espacios que la ciudadanía también necesita para la reactivación económica, para todo esto. Y son, reitero, espacios muertos todo el día porque están ocupados. Correcto. Me parece precisa su observación, estimado Eloy. Es algo que nos estábamos olvidando. Personalmente soy crítico cuando voy a una empresa y al frente están todos los vehículos de los empleados y no así de los usuarios, de los clientes. Personalmente, incluso debo serlo sincero, a partir de una observación que usted hizo en este noticiero hace unos dos años, tres años más o menos, personalmente mi vehículo, tenemos la mala costumbre de irnos en vehículo, mi vehículo jamás estacionado ni al lado ni al frente del municipio. A excepción, tal vez algún viernes después de las dos y media, tres de la tarde. El resto de días está ubicado en otro lugar. Y efectivamente es algo que nos estábamos olvidando. Tengo puntualizado, es una propuesta que vamos a proponer en la siguiente reunión de la Comisión de Legislación donde estamos revisando las observaciones que hubo a esta ordenanza en los procesos de socialización, incluso algunas observaciones que nos han hecho llegar de manera particular empresas o personas. Voy a proponer que efectivamente los funcionarios del GAT municipal tengan un margen, un diámetro, donde no puedan estacionar, porque tiene que darse el privilegio al usuario del GAT municipal. Esa bahía, lastimosamente, yo creo que eso vuelta en cambio, sí debe quedar, por lo menos para los vehículos municipales. Lógico que el municipio tiene seis, siete vehículos. Esos no están estacionados las siete horas porque están en circulación. Tal vez a las ocho de la mañana estén todos allí para ver cuál es la disposición, a dónde tienen que irse, etc. Y tal vez a las cinco de la tarde también todos cuando están marcando. Pero son instantes, son minutos. Ese será un espacio específicamente para el municipio. Pero lo que es el frente, lo que es el costado, lo que es cerca del GAT municipal, creo, efectivamente, repito, ante todos esos antecedentes, debe quedar una prohibición de cierto margen de uso para los funcionarios del GAT municipal. Ahora, Fausto, y algo que también ocurre, no en Girón, a nivel de país, digamos, estamos llenos de leyes. Tenemos una gran cantidad de leyes, de ordenanzas que ni siquiera quienes lo hacen a veces lo conocen. Pero, sin embargo, al momento del cumplimiento, quien hace cumplir, pues, es letra muerta, existe la ley, pero hasta ahí llegó, pues, no pasa nada. ¿Qué hacer para que esta ordenanza que está en vía de aprobación, pues, dé el resultado por el cual ustedes están ejecutándola, realizándola y también recibiendo las opiniones de la ciudadanía? Bueno, efectivamente, Eloy, eso es un tema muy, muy, muy complejo en el GAT municipal. Tal vez no públicamente, esta puede ser la primera vez que lo diga, pero entre muchas personas he reconocido que el sistema de control del GAT municipal es muy débil. Es muy débil. Pero tenemos ahora la figura del instructor. ¿Qué pasó? Hubo un gran, repito, desde el año 2018, el comisario ya no es juez y parte. El comisario antes era el que decidía con cuánto le sanciona a tal persona y él mismo iba a dejarle clausurando el local. Es un juego de actividades medio complejo, entonces por eso más bien la asamblea creó dos figuras. La del instructor que justamente instruye y decide qué hacer y el comisario que solamente va a ejecutar la instrucción. Yo entiendo que a partir de este proceso vamos a tener ya una capacidad mayor de control y lógicamente con la ayuda de los agentes municipales que ellos, una de las funciones principales es la de ayudar a que el GAT municipal pueda cumplir con las distintas disposiciones en las ordenanzas. Este proceso que es nuevo, yo creo que el comisario ya se había involucrado porque incluso él había sido objeto de algunas observaciones legales de que él no podía ser juez y parte. Entonces desde hace algún tiempo la parte de comisaría pues venía desistiendo de ciertas acciones de control. Más bien con estos procesos ya un poco más claros, más limpios y con esta figura del instructor creemos de que estamos ya en capacidad tal vez no al 100%, pero sí ya de tener una mayor capacidad de control. Fosso, en realidad hace falta una... la aplicación de esta ordenanza, falta poner en orden el uso de nuestras vías públicas y hace falta también de que se legisle en función de todos los sectores. No a lo mejor pensando políticamente, no pensando en cuál sector me puede dar un privilegio, después hablo en cuanto a votación, hablo para todas las autoridades del municipio, sino pensando en función de ciudadanía, en función de pueblo, en función de activación económica, no solo el transporte, no solo el comercio, no solo el turismo. Todos hacemos este conglomerado y hacemos la ciudad y en eso esperamos que la legislación se haga, observando todos los sectores. Somos más de 13 mil habitantes que todos tenemos derechos y todos tenemos también obligaciones. El GAT municipal, estimado Eloy y amable audiencia, pues está justamente para regular. Si es que no hubiese una entidad que regule, todo fuera un caos. Efectivamente no estamos pensando en ningún tema político, sobre todo diciendo, hagamos esto porque esto nos conviene, porque esto nos interesa, porque eso es un gran sector. Suponga que es uno de los temas más delicados, pero el GAT municipal está llamado a regular. Y eso fue una observación del plan de movilidad. Es la regulación de las paradas de carga, de toma y, bueno, de carga y descarga, no sé si es el término, de pasajeros debajo del semáforo. Ahí hay un caos. Allí se presentan hasta riñas entre las empresas, porque el GAT municipal allí facilitó este espacio para tomar y dejar pasajeros. Entonces el GAT municipal tiene que regular eso y efectivamente eso nos va a contraer ciertos roces con la ciudadanía, con los sectores comerciales del sector, pero el GAT municipal tiene que regular y lamentablemente vamos para ellos, por regular, pues es una obligación prácticamente del GAT municipal. Vamos a tener que sacar las paradas de los buses, de esos espacios y buscar lugares más adecuados, lugares donde no haya tanta complejidad o no cause tanto caos de tráfico. No, en definitiva no estamos pensando ni en el uno ni en el otro. Tal vez podamos equivocarnos, más bien si creen que estamos equivocados, aceptamos cualquier observación con todo el agrado. La intención es regular, controlar el uso de la vía para beneficio de todos. Y repito, esto es una ordenanza que un 80% es la misma del año 2006, es decir, no es que estamos inventando el agua tibia. Ya desde hace años, los concejales de turno pensaban que ese debe ser el orden. Nosotros estamos replicando, dándoles algunos acoples nuevos de acuerdo al plan de movilidad y visiones nuevas. ¿Para cuándo se podrá contar ya con la ordenanza aprobada en segunda instancia? Lamentablemente, hoy tenías previsto la segunda reunión después de la socialización. Lamentablemente, hoy no tuve el cuórum respectivo por algunos aspectos. Y en los siguientes días, estaremos analizando en una segunda instancia, más que segunda instancia, en una segunda reunión, las observaciones. Hemos revisado ya hasta el artículo 22, 23. Debemos llegar hasta el artículo 62. Yo creo que en una o dos reuniones más, aspiro que no más de dos o tres semanas podamos tener ya definidas, claros los aspectos, las observaciones que hubo de parte de la ciudadanía. Y pase a segundo debate en el Consejo Cantonal. Mierda Santos, ¿pueden recibir más sugerencias a lo mejor de la ciudadanía? Estamos a la espera. Hubo unos dos ciudadanos que me pidieron la ordenanza, la ordenanza que está aprobada en primer debate. Personalmente, les hizo llegar, les hice llegar. Y espero más bien que nos hagan ellos también llegar a algunas observaciones. Y cualquier otro ciudadano, estamos abiertos para poder dialogar y llegar a acuerdos. Más que llegar a acuerdos, poder recibir las observaciones que tengan a estas normativas. En un minuto, Fausto. Bueno, concluimos este tema del uso de la vía pública. En un minuto, por favor, es algo que me acuerdo de este momento. ¿Cómo está la ordenanza aplicándose ya la de la fauna urbana, Fausto? A ver, esa es una ordenanza, valga la pena aclarar, es una ordenanza que nació de parte del Ejecutivo, de parte del Alcalde, presentada por el anterior procurador síndico. Estamos avanzando, estamos avanzando. La ordenanza fue aprobada en el año 2018. Estamos en un proceso de censo que es a partir, hoy en día, en la parte pública y en todo mismo, nada se hace sin tener base de datos. Y si no tenemos una base de datos, no podemos hacer nada. Lo que sí les digo, hemos estado con reuniones con la Universidad de Cuenca, ellos trabajan en estos aspectos de fauna urbana, en varios cantones y sobre todo de la zona. Uno de ellos es Chordelec, estamos en convenio con ellos para que nos ayuden para hacer el censo. En los próximos días, el convenio se aprobó en julio, pero por esta situación parece ser que el administrador de parte de la U salió por situaciones de crisis económica. Están otras personas. En estos días nos ofrecieron ya firmar ese convenio. A partir de ello haremos el censo. Y dentro de esos diálogos hemos llegado, y estoy prácticamente convencido, el centro de acogida no va a ser la solución. Vamos a tener que, en vez de invertir en un centro de acogida, el gas municipal tendrá que decidir en campañas más fuertes de esterilización y en campañas más fuertes todavía de concienciación del buen trato, del buen manejo de nuestras mascotas. Agradecemos la presencia del consejal Fausto Ávila, presidente de la Comisión de Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Giro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con más informaciones. Regresamos enseguida con más fuertes de esterilización en campañas más fuertes de esterilización ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda, somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En La Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Carasto. 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 Jama y Viela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. Colosinas. ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos. Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto. Jama y Viela. Los espera. En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio. 098-482-0448. 098-482-0448. 098-482-0448. Continuamos informando. El sistema educativo mediante clases virtuales resultó la alternativa para suplir la asistencia de clases. Sin embargo, este método acarrea complicaciones para muchos sectores por la falta de internet o equipos electrónicos de conexión. En San Martín Grande existe una familia con cuatro jóvenes que estudian, pero cuentan tan solo con una tablet para conectarse a clases. Mientras uno está en la red, los otros deben esperar algún momento la oportunidad de poder ingresar o resignarse a que algún compañero les indique la lección. Veamos. En San Martín, una familia tiene dificultades para que los cuatro jóvenes asistan a clases virtuales. Bueno, las dos tienen 17 años, o sea, van a tener 17 años. El varoncito tiene 15 y la niña tiene 13. Pero cada uno está en diferente institución y a mí se me hace complicado para que ellas puedan recibir clases. Las dos hitas son gemelas y la una está en el ciudad y la otra está en el Alejandro. La otra está en la 27 y un niño que está en la escuelita especial. A pesar de haberlo intentado, no han podido conseguir que las gemelas acudan al mismo plantel. Dijeron que no, no podían, que eso debía ser más pronto, pero yo desde que comenzamos a actualizar yo he estado tratando de hacer que las dos se reúnan, vayan juntas porque a mí se me hace complicado porque no tengo, como decir, la situación económica es muy complicada. En este tiempo y no hay para estar dando un celular a cada uno, qué sé yo, en cambio, si es que ellas se reunían era para mí más fácil porque las dos recibían clases en una sola. No sé, pues no, pero si hubiera posibilidades de unir, están si fuera bueno. Con este panorama necesitan cuatro equipos para asistir simultáneamente a clases virtuales. Y tan solo cuentan con uno, que entregó la escuela especial a sus asistentes por gestión del comité Achiras de Corazón de Nueva York. Entonces la profesora o la directora, no sé, bueno, ellas me ayudaron con una tablet y las horas que recibe clases él y después ya, aunque sea, le doy a mi otra hija para que, para que ella pueda hacer los deberes o recibir clases. Casi no mucho puede recibir porque le toca también a mi hijo estar recibiendo clases. Y el problema no es solo la inasistencia a clases. Se atrasan o a veces salen más pronto porque ya le toca a él y estando la otra recibiendo clases, ya toca recibirle a ella, pues, y ya queda así. Y ya me dijeron que iban a decir que no pongan falta, pero supuestamente mi hija está con falta. Y hay vacíos en el aprendizaje. Porque ellas no saben, no ve que no, no saben si le dice esto hace o, o hay, a veces que ellas dicen, déme las, déme los deberes y ellos dicen, no, no hay, o las otras compañeras no quieren. Así, ayudarles. Hay algunas que sí son las muchachas buenas y sí les mandan los deberes, pero, pero la verdad es bien complicado. Hay desconcierto en los estudiantes por esta situación. Que no tenemos en, en qué recibir clases. A veces recibo en la tablet de mi hermano, a veces no. Pero a veces no recibo algunas clases porque les toca a algunas hermanas mías también. ¿Los profesores qué les dicen? Dicen que presente y que justifique las faltas. Que tenemos que presentar y, bueno, que no va a ser por la misma nota, que ya va a ser por menos nota. Una joven madre en cuestión de dos años vio transformarse su vida radicalmente. Quedó huérfana, adquirió un compromiso y asumió la responsabilidad de sus hermanos menores y su padre. Es una persona trabajadora y luchadora desde muy niña, actitud que heredó de sus padres. Hoy también heredó una deuda alta que le dejó su mamá, quien habría pedido dinero para arreglar la casa, pero no fue así y no saben dónde está el dinero. Suponen que se gastó en la enfermedad. Hoy los recursos que percibe trabajando de sol a sol todos los días le avanzan únicamente y a veces ni siquiera para eso, para cubrir la deuda. Y no tiene para invertir en el estudio de sus hermanos ni otros gastos del hogar. Sus hermanos mayores no ayudan en la responsabilidad. Celia Verónica Arpi Gómez tiene 19 años de edad. Hace dos años perdió a su madre. Mi mami tuvo cáncer, cayó por la primera crisis en el 2010, dándole una tercera fase en el 2017 y ella ya no aguantó y falleció en el 2018. Desde entonces su vida cambió radicalmente. Formó su propio hogar, pero asumió también la responsabilidad de sus hermanos y padre. Sí, yo me hago cargo. Mi papá es de la tercera edad, no le dan trabajo, dicen porque es persona mayor. Yo ayudo a mi papá así en lo que puedo más. Le ayudo para que mis hermanos sigan estudiando. Desde niña aprendió a trabajar duro. Hoy ocupa el puesto de su mamá en el Centro Comercial Girón. Yo comencé a trabajar desde que yo tenía nueve años, comencé a andar con mi mamita. Andaba así, cargando cosas de cuenca, llegando aquí, vendiendo. Mucha gente me conoce a mí. Así he estado en la lucha diaria. Pero hoy también oferta sus productos en la calle Bolívar, en un local por el cual paga 120 dólares mensuales. Estoy desde que comenzó la pandemia, estoy desde el 19 de marzo. Así, gente, la mamá Elvita Kishpi me incentivo, me dijo, mi hija, pongas. Y dando gracias a Dios me ha ido muy bien aquí en esta pandemia. La entrega de productos lo hacen también a domicilio. Nosotros aquí atendemos desde las siete y media hasta las siete. Y aquí ofrezco de todo, granitos, legumbres, frutas, papas. Hay de todo un poco de ofrezco. Sí, y además también ofrecemos así comida para los animales, mai, chanca, sema, de todo eso. Y también tenemos arrocitos de buena caridad. Al tomar las riendas de la familia, también asumió una deuda que contrajo su madre en la cooperativa Señor de Girón. Era para arreglar la casa, lo cual nunca se cumplió. Mi mami falleció hace dos años y nos dejó una deuda que el banco no pudo eliminar porque han dicho que le ha dado sin segura de vida. Y nosotros cada mes pagamos 480. Como puede ver, todo lo que sacamos va directo al banco. No nos queda nada a nosotros. Esa deuda, ellos dicen que mi mami ha sacado para una casa. Ahora, esa deuda más estoy asumiendo yo. Un año y medio estuve soltera, estaba asumiendo junto con el apoyo de mi papá. La verdad, mis hermanos no me han sabido ayudar como sería correspondiente. Y por eso es que cada ingreso que tengo se acumula para pagar en el banco, para no perder nuestra casita porque está hipotecada. Ese dinero, no sabemos qué fines tuvo ese dinero. Si alguien prestó a mi mami a alguien, sacó, no sabemos el fin que tuvo ese dinero. Mi papá también no estaba tanto de que a dónde se ha ido esa plata. La verdad, puede que se haya utilizado en el tratamiento porque las quimias eran también demasiado caras. Las pastillas, de comprar todo eso, el carro para venir y llegar. Puede que haya sido en todo eso, pero la verdad no sabemos con exactitud para dónde fue ese dinero. Todo lo que ganan es para pagar la deuda. Este mes aún no han podido cubrir el monto, lo que hace que no haya recursos para otras necesidades, como la educación. Mi hermana está utilizando cuadernos del otro año, le utilizando las hojitas que le sirven. A mi otro le pude ir comprando los cuadernos y con eso le está estudiando. Ellos no pueden asistir a creación, son como ahora en esta pandemia se dio. No tienen internet fijo y si se ponen las megas, usted sabe que eso se consume rápido. No voy a avanzar para los dos. Muy pocas veces asisten a las clases virtuales. Solo cuentan con un celular. Y el costo es demasiado elevado. Poner una recarga para tener megas es de tres dólares, cinco dólares. Y cada vez ese gasto no estoy disponible por lo que le contaba, porque tengo que seguir pagando la deuda que tengo en el banco. Y salvar la casita que nos dejó nuestra madre. Para cumplir con los estudios, tienen que acudir a los amigos para que les expliquen las clases del día y así poder hacer los deberes. En otro ámbito, más de la mitad de los 221 municipios del Ecuador no llegan al 25% del cumplimiento de los niveles de transparencia. Según una evaluación académica que se realiza cada año con la información subida hasta enero en los sitios web y en las redes sociales oficiales de los gobiernos autónomos descentralizados. Nuestro cantón no es la excepción. Un bajo porcentaje de cumplimiento en transparencia denota el municipio jironense, según esta publicación a la cual usted puede tener acceso. Una nota de prensa de diario El Universo de Guayaquil con fecha 25 de octubre manifiesta que más de la mitad de los 221 municipios del Ecuador no llegan al 25% del cumplimiento de los niveles de transparencia. Según una evaluación académica que se realiza cada año con la información subida hasta enero en los sitios web y en las redes sociales oficiales de los gobiernos autónomos descentralizados. La última evaluación del periodo 2019-2020 indica que la clasificación de 146 municipios no superan el 25%, en otros 49% va del 25% al 49%, apenas 21 están en el rango del 50% al 69%, 5 no fueron calificados y ninguno tiene un nivel de transparencia del 70% o más. La evaluación está basada en 53 indicadores en los que se verifica el cumplimiento de varias leyes que buscan transparentar la gestión pública y lo que la academia considera que se debe informar, como la hoja de vida del alcalde y de los concejales. Esto es necesario para una participación ciudadana activa. Normalmente encontramos que está la foto del alcalde y el nombre sin el partido político al que pertenece. Cuando informamos los resultados, ciertos alcaldes nos responden que cuando llegan ya no necesitan del partido político porque son del pueblo, pero eso es falso ya que cada representante cuida los intereses de algún partido o movimiento. Se necesita saber quién gobierna, dice Narcisa Medranda, miembro del Grupo de Investigación en Comunicación, Desarrollo y Política de la Universidad Politécnica Salesiana, que junto a la Universidad Autónoma de Barcelona hacen la evaluación. Los tres cantones del país que alcanzan un mayor nivel de transparencia son Guayaquil, Cuenca y Sigchos. Mientras que 29 cantones no llegan ni al 2%, como Montecristi en Manaví y Tulcán, capital de Carchi. En el mapa virtual de la página es posible encontrar toda la información de los cantones del Ecuador, en el cual Girón apenas llega al 9.43%. El estudio está dividido en cinco cuestionarios. Cuestionario 1. ¿Quiénes son los representantes políticos? De las 11 consultas inmersas en esta pregunta, Girón no cumple ninguna. No hay información básica del alcalde ni concejales qué agenda cumplen, tampoco remuneraciones, viáticos, justificaciones de movilización. Cuestionario 2. ¿Cómo se gestionan los recursos colectivos? Contiene nueve sub-preguntas. Girón no cumple ninguna. Hace referencia a los órganos de gobierno, pleno y comisiones, calendarios de trabajo, planes y programas, publicación de ordenanzas municipales. Cuestionario 3. ¿Cómo se gestionan los recursos económicos, presupuestos, salarios, contrataciones, subvenciones? Con 19 preguntas referentes al presupuesto institucional, ejecución, cumplimiento de objetivos, remuneraciones con relación al trabajo, concursos públicos, proveedores, adjudicatarios, contratistas, convenios firmados, publicidad, personas y empresas incumplidas, Girón no cumple ningún ítem. Cuestionario 4. Información para la participación. Constan siete preguntas, de las cuales Girón cumple tres. En lo relacionado a la publicación de noticias sobre las actuaciones de los miembros del GAD e historia sobre el municipio, pero no cumple con las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos y los acuerdos, datos de la población, agenda de actividades municipales y ciudadanas, responsable de comunicación de la institución. Cuestionario 5. ¿Qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana? Son siete preguntas, de las cuales del GAD de Girón cumple dos. En relación de servicios que prestan y servicios para presentar quejas o sugerencias, pero se incumple el reglamento de participación ciudadana y publicación de actas de las reuniones, entre otras. Vamos con más informaciones. Más de siete hectáreas de chaparro fueron reducidos a ceniza en el cerro Frutillos, perteneciente a la parroquia La Asunción. Bomberos Girón acudieron al llamado. En varios sectores de la jurisdicción de Girón se han presentado estos incidentes durante la última semana. Mientras la depredación de la naturaleza continúa, no existe conciencia de estos atentados y tampoco se hace efectiva la investigación para determinar a los responsables. Y peor aún, alguna sanción. Un acto lamentable ocurrió la semana pasada con una mascota. Alguna persona habría herido de gravedad, posiblemente con un machete, al animal comprometiendo su extremidad inferior. El caso fue denunciado por su dueña. Bomberos Girón trasladaron al perro hacia una clínica veterinaria en la ciudad de Cuenca para intentar salvarle la vida y su extremidad. Es lamentable que estas actitudes empiezan a verse en nuestro medio y se hace urgente el accionar de las autoridades para el control de la fauna urbana. Y también ahora otra información también de mascota. Un travieso cachorro metió su cabeza en un cerramiento y luego no pudo sacarla. Los bomberos debieron acudir al sector de Pambadel para ayudar a liberar al asustado animalito que de seguro no volverá a meter su cabeza en ese lugar y en donde no le corresponde. Este domingo 25 de octubre, la señora María Julia Chiña denunció a este medio que nuevamente fue víctima de los cuatreros. Recién a finales del mes de julio, una vacona le arrebataron los delincuentes. Ayer se llevaron la segunda de las tres reces que forman parte de su patrimonio y también de su subsistencia. Pero en la tarde de este lunes encontraron a la reces en la comunidad de Sula Alto. Creen que los antisociales no pudieron huir por el peso del animal y decidieron abandonarla. Piden a las autoridades control. En el sector de Sula Alto, este lunes 26 de octubre, fue encontrada una vaca que fue presuntamente robada en la comunidad de Xataxi aproximadamente a las seis horas del día anterior. La persona perjudicada es la misma que fue víctima de este delito a finales del mes de julio de 2020. Me han sacado casi a las seis de la mañana porque a las cinco de la mañana yo llegué allí para dejar amarrando a ella arriba en la propiedad de la señora Rosa Villescas. Y cuando vuelvo, pues vengo por otro lado amarrando más ganado que ayudo a cuidar. Oigo al toro que pita y bajo, subo para ver y ya no la encontré. Entonces solo encuentro la soga. Buscaba y busco y busco y ya no la encuentro. Familiares y amigos, el domingo buscaron en el sector sin obtener resultados. Este lunes se aprestaban a poner la denuncia en la fiscalía, toda vez que en esta ocasión contaban con una foto del animal. Requisito que la vez anterior no tenían para poner la denuncia. Sí, sí, ahora sí voy a poner a ver qué es lo que, cómo es lo que puedo pedirle una ayuda del señor fiscal, también a ver cómo lo puedo hacer, porque si no, pues, cómo me voy a quedar ya. Sigue, sigue quedando vacío y ya no puedo, ya no puedo. Voy a ver si me valgo con las autoridades, por lo menos si quieran para, para, alguna vez alguien cojan, o sea, como sea, para ver qué se puede hacer con la ley, porque la ley es algo mismo, hay que hacer. Ayudar mismo a los agricultores aquí en Girón, pues, qué más se puede hacer. No puede ser justo y dejar resalvecido para que, como cuesta las manos. Por favor, no sea malito. Que no sea, que no sea que nos quedemos así nomás, solo sabiendo ya se llevó y ya, sino que ayude para poder tener esa facilidad, es decir, si vamos algún día a ver por qué ellos tienen esa facilidad. El robo de ganado en la jurisdicción de Girón es alto, pero muy pocas personas ponen la denuncia en las entidades competentes porque están seguros que nada consiguen y, peor aún, pierden más tiempo y dinero. Pide a las autoridades acciones concretas para frenar estos actos delictivos que están afectando al sector campesino y sin ninguna respuesta favorable hasta el momento. Sí, pero en las noches, hay veces salen a las 10, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, suben carros, pero parte de la vía es pública, pero no puedo decir si ellos serán o ellos harán, pero yo quisiera que sí nos ayude, pero le pido, le pido a las señoras autoridades que nos ayuden. En esta manera más sencilla, le pido y me voy a ir en verdad a la fiscalía, ahora sí ya a rogar que me ayudara de alguna manera para poder parar esta situación, porque si no, no hay cómo. No vamos a poder tener más solución si ellos no nos ayudan. Redes sociales adictivas es un artículo de opinión que damos lectura textual a continuación. Estamos viviendo una época de aislamiento y distanciamiento físico por la pandemia que ha motivado el uso progresivo y por más de tiempo de las comunicaciones como las redes sociales en función de solventar en algo este alejamiento físico entre los humanos. Las redes sociales van incrementándose conforme avanzan los tiempos y necesidades, convirtiéndose en un instrumento valioso de comunicación, pero que, infelizmente, se está degenerando por el abuso en su uso y la distorsión de sus contenidos. Se está convirtiendo en un problema principalmente en ciertos grupos etarios, adolescencia y juventud, induciendo a dejar de vivir el mundo real para depender de lo virtual y hasta lo ficticio. No es infrecuente observar la soledad física del adolescente o joven pegado a un aparato que alimenta su mente de una manera inagotable, aislándolo del mundo tangible y real. Con criterios científicos, se habla de una adicción a las redes sociales que conlleva a ciertos comportamientos, a saber, privación del sueño, descuido en los contactos con la familia, las relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud, pensar obsesivamente en la red incluso cuando no se está conectado, irritabilidad excesiva cuando la conexión no existe o está lenta, tener intentos fallidos de limitar el tiempo de conexión, aislarse de la sociedad sufriendo cambios de carácter, bajo rendimiento en estudios y lo frecuente, sentir una euforia excesiva cuando se está frente a la pantalla que emite la señal de la red. Ante esta situación que raya en lo patológico, los padres y afines deben lo más pronto posible actuar en base a algunas recomendaciones como limitar el uso de aparatos pactando tiempo de su uso, fomentar las relaciones con otras personas, estimular nuevas aficiones como la lectura, deporte y actividad en equipo y retomar la comunicación y el diálogo en la misma familia. No pretendemos desestimar la importancia de las redes sociales, pero sí motivar al uso racional de este medio que nos relaciona con otras personas, nos aporta con nuevos conocimientos, nos lleva a conocer otras latitudes y lo más importante, nos muestra que vivimos en un mundo dinámico y cambiante, dándonos la oportunidad de ser parte proactiva de una vida que debe tener siempre objetivos que justifican nuestra presencia en el planeta Tierra. Empero, mucho cuidado con una posible adicción. Es el artículo que nos ha enviado el Dr. Hugo Lucero Luz Uriaga para esta noche. Vamos a concluir con esto nuestro espacio informativo. A todos ustedes, mil gracias por la atención. Nos estaremos viendo el próximo día lunes. Tengan buenas noches. Vuelta para esta noche. Vuelta para esta noche. Gracias por ver el video.